Música A la paciente posquirúrgica de 28 años de edad que se le realizó una cirugía laparoscópica de vesícula posee una vía intravenosa en el miembro superior derecho y se le administró una solución fisiológica más dos ampollas de diclofenac Música Se volverá a la función respiratoria, circulatoria y neurológica como también la herida quirúrgica observando la permeabilidad de las vías aéreas, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca la tensión arterial y la temperatura corporal comparándolo con los registros basales Se observará también el estado de conciencia, orientación, tamaño, simetría y rectividad de las pupilas registrando todo en la hoja de enfermería Música Buenas tardes ¿Te vamos a realizar las curaciones? ¿Te voy a sacar esta? ¿Te voy a poner otra? ¿Sabes? ¿Te voy a poner otra? 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 ¿Te voy a Gracias. 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 Gracias por ver el video.